Como integrantes de este comité, conforme a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y a los artículos 35, 35 bis y 37 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el Municipio de Tijuana, se encuentran con nosotros esta mañana, presidiendo este comité, el doctor Jorge Astiazarán Orsí, presidente municipal. La licenciada Eneida Paulina Sánchez Payán, titular de la Unidad de Acceso a la Información y secretaria técnica de este comité. Nos acompaña también el licenciado Arturo Ledesma Romo, síndico procurador de Tijuana. La licenciada Rosa Aurora Martínez Herrera, regidora presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación. Está con nosotros también el licenciado Bernardo Padilla Muñoz, secretario general de Gobierno. Como testigo de honor de esta instalación, el licenciado Enrique Alberto Gómez Llanos León, consejero ciudadano presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. Y es por eso que esta mañana yo me felicito por estar presente y ser testigo de la instalación de este Comité Técnico de Transparencia, quien como bien lo mencionaba, con fundamento en los artículos 42, 43 y 44 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Una de las facultades y atribuciones que le competen a este Comité es precisamente el de garantizar a la ciudadanía este derecho fundamental, este derecho humano del acceso a la información pública, así como la protección de sus datos personales. Es muy importante la labor que se desarrollará al interior de este Comité, porque ahí se podrá mentilar y discutir los propios criterios de clasificación de la información, que quizás este ha sido uno de los mayores retos que nos han dado a todos los comités de transparencia de los sujetos obligados. Y es precisamente para definir cuándo se clasifica una información como reservada o como confidencial, así como los procesos de solicitudes de información garantizadas con un sistema efectivo electrónico que le permita a toda la ciudadanía poder hacer solicitudes de información y que se den las respuestas en los tiempos que la propia ley nos marca. La presencia de los regidores, de las regidoras, del señor síndico social, le agradezco al señor síndico procurador Arturo Ledezma la integración de este comité y agradezco muy en especial la presencia del licenciado Javier Alberto Gómez Llanos como consejero presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Baja California. Tuvimos reunión hace algunos meses, sé que estamos un poquito atrasados en este tema, pero nunca está. Existe la disponibilidad y la decisión política por parte de este ayuntamiento de no esconder nada. Me da mucho gusto que está conformada oficialmente esta comisión, independientemente de la unidad municipal de acceso a la información a la que todo ciudadano tiene el derecho de comunicarse con ellos para que ahora sí lo que se hace o no se hace en este ayuntamiento, o sea, el conocimiento de todo el público, cuenten con la firme disposición de este ayuntamiento de que están abiertas las puertas de todas las dependencias de un ayuntamiento para cualquier tipo de información. Así como comentábamos hace unos días, en el día de la libertad de expresión, que los funcionarios que formamos parte de este ayuntamiento tenemos que atender como se debe a nuestros amigos en los medios de comunicación y no esconder nada. Por más que nos pueda molestar o doler una crítica, yo creo que los ciudadanos de Tijuana están obligados que su gobierno responda. Ya se acabaron los tiempos en que por abajo del escritorio o en los juritos tenemos información, toda la información, todo lo que se hace o no se hace en este ayuntamiento tiene que ser reconocimiento a todos. Por lo que celebro ahora sí la formación de este comité y les agradezco su presidencia. Y pues, una vez bien se quejó, bien te lo juramos. Haciendo las 10 horas con 23 minutos del día de hoy, nos damos por plasurar la sesión de instalación de este comité. Muchas gracias.